Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Sainz y hace unos días lancé por Instagram y por Facebook una serie de preguntas sobre qué tema les gustaría que hablara en este video. El tema más recurrente y el que todos me pidieron y que me han pedido muy seguido, sobre todo aquellos que empiezan en la fotografía y que quieren recibir un ingreso, el tema fue ¿cuánto debo cobrar? Entonces, antes de empezar, les platico así rápido. Cuando yo inicié en la fotografía, estoy hablando, yo compré mi primer cámara hace 7 años, pero empezar bien bien en la fotografía fue hace como 3 años. Entonces, cuando yo quería saber esa respuesta, de saber cuánto cobrar, me metí a un foro. En ese foro, una de las personas hacía una pregunta, la misma pregunta a la que yo estaba buscando respuesta. ¿Cuánto debo cobrar? Entonces, el administrador de la página le comenta, pues va a depender de muchos factores, del mercado, de tu inversión, qué le estás ofreciendo al cliente, cuál es el valor agregado, qué es lo que estás ofreciendo al cliente y que los demás no lo están haciendo. Entonces, muchas cuestiones. Y él vuelve a preguntar, ¿verdad? Esta persona que quería esa respuesta dice, es que yo quiero saber cuánto cobrar. Y en forma de burla, uno de los también administradores o miembros del mismo foro, le comentan, yo pienso que debes de cobrar 8,526 pesos con 75 centavos. Pues todo el mundo se rió, ¿verdad? O sea, él quería una respuesta así concreta, decir, ah, es que debes de cobrar tanto. Y la respuesta no es fácil, o sea, no es, ah, debes de cobrar esto. Si tú haces esto, debes de cobrar aquello. ¿Por qué razón? ¿Por qué es difícil determinarlo? En primera, les voy a decir por qué. Lo barato, lo barato, yo algo que he entendido durante estos años es que lo barato y lo caro es relativo. ¿Qué significa? Que hay personas que se les hace súper caro tu trabajo y a otras personas se les hace súper barato. Me toca muy seguido y me dicen, hay personas que me dicen, Jorge, estás cobrando demasiado barato, estás regalando tu trabajo. Deberías de cobrar más, deberías de cobrar el doble, X cosa. Otras personas me dicen, Jorge, tus precios están súper exagerados. Entonces, ¿a quién le hago caso? A las personas que me dicen que cobro barato o a las personas que me dicen que cobro caro. Yo no le hago caso a nadie. ¿Por qué? Porque el valor de tu trabajo lo decís tú. Porque hay que entenderlo muy bien. La fotografía es un arte, igual que la música, igual que el cine y no hay reglas o no hay leyes que te digan, ¿sabes qué? Debes de cobrar X cantidad por cierto trabajo. Aquí tú vas a prácticamente a cobrar lo que tú quieras cobrar. ¿Qué significa? Pues si el cliente está dispuesto a pagarlo, pues adelante, cobra lo que tú quieras cobrar. Ahora, no se trata nomás de querer cobrar lo que uno quiera. Si por mí fuera, pues cobra millones de pesos por una boda. Pero no se trata de ¿por qué? Porque probablemente a lo mejor no haya personas dispuestas a pagar eso. Entonces hay que buscar los precios en los que tú te sientas satisfecho, que digas, es lo que cuesta mi trabajo en este momento. ¿Por qué? Porque pasando el tiempo, tus presupuestos van a cambiar. Tu equipo va a cambiar. Tu experiencia va a cambiar. Entonces es diferente. A mí me toca casos donde me dicen, oye Jorge, nos cubriste una boda hace cuatro años y quieren que siga cobrando lo mismo. Pero es imposible. ¿Por qué? Porque ya no tengo el equipo de ese tiempo. Ya tengo más asistentes. Ya tengo más experiencia. Mi mercado cambió. Entonces son muchas cuestiones. Entonces hay que entenderlo primero. Entonces hay que entender eso que les acabo de decir. Lo barato y lo caro es relativo. ¿Y qué determina eso? Que lo barato y lo caro es relativo. Hay dos puntos muy importantes. El primero, va a depender del poder adquisitivo de tu cliente. ¿Qué significa? Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si yo voy a una agencia de autos, digamos que yo necesito un auto nuevo y voy a la agencia y este auto tiene un precio de 500 mil pesos. Si yo tengo ingresos de, vamos a poner un ejemplo, ojalá fuera, que no es el caso, que yo tuviera ingresos de 200 mil pesos mensuales. Pagar un auto de 500 mil pesos, pues realmente no va a tener ninguna complicación. Ahora, ¿qué sucede si mis ingresos mensuales son de 5 mil pesos? Va a estar realmente difícil comprar un auto de esa cantidad. Entonces va a depender primero que nada del poder adquisitivo. Y como les mencioné anteriormente, la fotografía es un arte. Un arte que muchos valoran y que muchos no valoran. Les voy a poner dos ejemplos que a mí me sucedieron. El primero, viene una persona y usando el sentido común, me imagino que todos, quiero creer que todos usamos el sentido común, y de alguna manera, viendo a la persona, pues muchas veces, tú sabes, ¿cómo se dice? Digamos, te das una idea del poder adquisitivo de la persona. Claro, las apariencias engañan, ¿no? Nunca hay que guiarse por las apariencias, pero digamos de entrada, pues cuando llega un cliente de mi oficina, pues o es natural que tú vas a ver, al que me diga que no es cierto, está mintiendo. ¿Qué pasa? Llega la persona esta, que les comento, y lo primero que me dice es lo siguiente, voy a gastar un dineral en música, voy a gastar un dineral en bebidas alcohólicas, voy a gastar un dineral aquí y allá, pero cuando yo le muestro mis precios, para él no está dispuesto a pagarlos, me está, digamos, regateando. ¿Y qué sucede? Al final de cuentas, fui muy claro con esta persona, si para ti es más importante la cerveza, claro, no fue las palabras que yo utilicé, pero digamos para que todos me entiendan, si para ti es más importante la cerveza, la música, adelante, no hay ningún problema, cada quien tiene prioridades, el hecho de que para ti sea más importante la cerveza, la música, no te hace una mala persona, simplemente son tus prioridades. Si tu prioridad no es la fotografía, pues no contrates fotógrafo o contrata el que quieras, o sea, el que te cobre más barato, o sea, no vas a buscar calidad, no no te interesa la calidad, pues busca el más barato, busca el que puedas pagar, o definitivamente, pues no busques fotógrafo. Pero existe el otro caso, llega la persona conmigo, y obviamente usas el sentido común, y te das cuenta que el poder adquisitivo de esta persona no es muy alto, pero de igual manera, la atiendo, le explico, como le explico a cualquier persona, en qué consisten mis servicios, y cuál es el costo de ellos. ¿Cuál es mi sorpresa, da? Se quedó un silencio, un silencio incómodo, dije, híjuela, me va a decir que no, o probablemente me diga, Jorge, está muy alto el presupuesto, pero no fue así. Me dijo, Jorge, mi hija tenía razón, tu trabajo es hermoso, y por lo que me has mostrado, vale cada centavo de lo que tú estás cobrando. El presupuesto que yo tengo para fotografía, los precios que tú manejas lo rebasan, o sea, digamos que rebasan mi presupuesto, pero sí te voy a contratar. Al final de cuentas, esta persona me contrata, y es una experiencia muy padre, ¿por qué? Porque está valorando mi trabajo, a pesar de que no tenía el poder adquisitivo del primer caso que yo les mencioné. Entonces, hay que entenderlo, la fotografía es un arte, al igual que la música, no hay un límite, no existen reglas que te digan, debes de cobrar tanto, o debes de cobrar lo mismo que cobran los demás, no. Aquí va a depender para que tú, digamos, las personas te contraten y paguen tus servicios, pues hay que buscar la manera de adecuarse, ¿verdad?, a las diferentes circunstancias. Como les dije anteriormente, no se trata de cobrar lo que uno quiera, ¿verdad?, sino de lo que el cliente está dispuesto y de lo que vale tu trabajo y tu inversión. Entonces, vamos a poner una segunda parte de este video para explicarles una fórmula que yo utilizo, que me ha servido y que ojalá les sirva a ustedes. Pero recuerden, ¿verdad?, no existe una regla mágica, no existe una fórmula mágica que te diga, debes de cobrar tanto, como el caso que les mencioné de esta persona, ¿verdad?, que él quería muy fácil que alguien le dijera, debes de cobrar tanto. No existe, ojalá existiera, pero no existe. Tienes que, pues obviamente, adaptarte a muchos factores. Y es de lo que vamos a hablar en continuación. Ok, esta es la segunda parte del video, donde les voy a explicar un poquito cómo obtener, o sea, esa fórmula que me ha funcionado. Ando un poquito enfermo, una disculpa si me escucho un poquito diferente, ando un poquito mormado. No se preocupen, no es COVID-19, simplemente el cambio de temperatura, pues, hizo que traje un poquito de dolor en la garganta. Pero realmente es todo. Pero empezando, vamos con lo que nos interesa en este video. Lo primero que hay que determinar, para saber cuánto cobrar, aquí lo voy a anotar. Para tenerlo aquí, lo anoto, para tenerlo bien presente. Porque pareciera, muchas ocasiones, que no lo tenemos bien contemplado. Ahorita les explico por qué razón. Aquí escribí, no sé si se alcanza a anotar. Escribí la palabra gastos. Y parece obvio, ¿verdad?, que cuando tú vas a cobrar, pues hay que determinar los gastos. Pero muchas veces no lo hacemos. Tú vas a decir por qué razón. Muchas veces uno va, y el error que cometen muchas personas es, van e investigan cuánto cobra la competencia. Como si fuera un producto. Van e investigan, oye, cuánto cobra esta persona, cuánto cobra aquella. Y a partir de ahí, tú mismo te haces una, digamos, una valoración de tu trabajo. Y dices, ¿sabes qué? Mi trabajo, pues es muy similar en cuestión de calidad a esta persona. Y yo voy a cobrar, porque voy empezando, un poquito menos que él. Pero ni siquiera determinas tus gastos. Que eso es lo más importante. Mira, en la otra ocasión, vino un colega, y le pregunto yo, este, salió en la plática, no necesariamente por eso, pero salió en la plática el tema. Y le pregunté yo, que si cuánto estaba cobrando por una sesión. Ya él me contesta, ¿sabes qué? Estoy cobrando X cantidad. No voy a hablar aquí de cantidades, para que no se confundan. Estamos hablando aquí que cada caso es diferente. Los gastos de cada persona, en cada ciudad, en cada región, en cada contexto, son diferentes. Los gastos que yo tengo, son diferentes a los gastos que podría tener otro fotógrafo, aquí mismo, en la ciudad. Cada quien tiene gastos diferentes, y tienen forma de trabajar diferente. Entonces, esta persona me comenta, Jorge, pues estoy cobrando tanto. Empezamos a determinar sus gastos, resulta que sus gastos eran mayores a lo que él estaba pidiendo en la sesión. Entonces, ¿qué pasaba? Al final de cuentas, en la mayoría de sus sesiones, pues él estaba poniendo de su bolsa. Entonces, pues ya no era un negocio. O sea, él estaba regalando no solamente sus trabajos, estaba regalando su dinero. Entonces, hay que determinar. ¿Cuáles son los gastos? Gastos de gasolina, gastos de traslado, muchas veces viáticos. También es importante contemplarlos, porque cuando tú vas a una sesión, sobre todo cuando es fuera de la ciudad, o cuando es retirado de la ciudad, pues obviamente tienes que comprar agua. Igual, vea, pues procura ir alimentado, pero en muchas ocasiones te sientes mal por el sol, X cuestión, pues hay que llegar a una tienda y comprar. Eso son gastos. Son gastos que lo tienes que agregar tú a lo que vas a cobrar. Muchas veces no los determina uno por miedo o por pensar que esos gastos no son parte de, pero sí son parte de, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, me contratan a mí para ir a, digamos, un ejemplo, ir a Chihuahua o a Ciudad Juárez, vamos a poner un ejemplo, va de una ciudad retirada, pues obviamente hay gastos de gasolina y también hay gastos de viáticos. Esos hay que contemplarlo dentro de, dentro de lo que vas a cobrar. Si es aquí cerca, también igual, a veces sucede que tienes que comprarte un agua, todos esos son gastos. Entonces, estamos hablando de gasolina, viáticos. Muchas ocasiones la gente no se da cuenta, pero hay ocasiones que hay ciertos lugares, ¿verdad? No todos. Hay ciertos lugares donde te rentan el lugar. Y tú al cliente a veces le comentas, oye, es que ahí rentan el lugar. No es que yo pensé que ya era parte del presupuesto. Entonces, pues tienes que contemplarlo, porque en muchas ocasiones el cliente lo que quiere es una cantidad englobada. Él no quiere, tú no vas a decir al cliente, ¿sabes qué? La sesión cuesta tanto, la gasolina te va a costar tanto, la renta del lugar te va a costar tanto, voy a comprarme unas aguas en el transcurso del camino y te van a costar tanto. Por lo general el cliente lo que quiere saber es una cantidad. Entonces, vas a determinar un promedio. ¿Cuál es el promedio de tus sesiones? Voy a poner mi ejemplo, no el ejemplo de, y no aplica para todos. Mi trabajo se ha caracterizado por buscar lugares alternativos a la ciudad. ¿Qué significa? Yo me muevo en un rango, o sea, en promedio, me muevo un rango de 30, 40 kilómetros, digo, perdón, de 20 kilómetros a la redonda. Que eso me genera a mí mayor gasto que cualquier otros colegas que trabajan más cercas. Pero mi tipo de trabajo promedio es un lugar que esté a 20 kilómetros a la redonda. Entonces yo tengo que hacer un promedio. La mayoría de mis trabajos son a 20 kilómetros a la redonda, entonces yo hago un promedio de cuánto gasto por una sesión así. ¿Qué pasa si rebasa, si las sesiones fuera de esos 20 kilómetros? Entonces ya existen gastos adicionales. Pero para la mayoría de mis sesiones yo tengo ya contemplado un precio. Y no le digo al cliente, ¿sabes qué? Si recorro un kilómetro te cuesta tanto, si recorro dos kilómetros te cuesta tanto, si recorro tres te cuesta tanto, para evitar complicaciones. O sea, englobarlo un promedio de cuánto es lo que gastas de gasolina. Si tú gastas de promedio, vamos a poner una cantidad, 200 pesos en promedio por cada sesión, pues tú vas a agregar 200 pesos, digamos, a cada sesión. Y ahí determinan los gastos de pura gasolina. Todos los demás gastos van implícitos. Y otra situación, si tú entregas fotos impresas, también hay que ver cuánto te cuesta mandar imprimirlas. Entonces hay que contemplar todo lo que sea gastos. Que no se te escape ninguno, para que sepas exactamente cuánto estás poniendo tú de tu bolsa. Y al final de cuentas lo que tú cobres, pues sea mayor que tus gastos. Pero los gastos no solamente determinan cuánto vas a cobrar. Esa es una sola parte. Primero ya terminas estos gastos. Ya tienes una X cantidad para tu tipo de trabajo. Dices, yo gasto en promedio una sesión aquí en la ciudad, X cantidad. Si se llega a pasar de, por ejemplo, yo, en este caso, si el lugar a donde vamos es mayor a los 20 o 30 kilómetros que yo manejo, entonces ya existe un gasto adicional. Todo lo que esté adentro de ese rango, lo manejo en el mismo precio. Para evitarme complicaciones, que las personas digan después, oye, pues es que a mí me cobraste X cantidad y a la otra persona le cobraste tanto. Entonces, que cada quien entienda que yo cobro, o sea, que yo cobro lo mismo aquí en la ciudad. Y existen gastos adicionales siempre y cuando la sesión sea afuera, o a menos de que haya un acuerdo con el cliente de decir, ¿sabes qué? No te preocupes, vamos a un lugar lejos y no hay ningún cobro extra. Pero eso ya va a depender de ti y va a platicarlo para que no existan malos entendidos. Otro punto importante también, lo voy a notar aquí también para tenerlo ahorita contemplado, se llama inversión. Ok, miren, otra cosa también importante ahorita que se me pasaba en cuestión de gastos. Disculpen que vuelvo otra vez al tema de gastos. Por ejemplo, en mi caso, yo ahorita, gracias a Dios, no pago renta aquí en mi oficina. Pero muchos colegas tienen que pagar renta del lugar. Tienen que pagar, bueno, fíjense bien, nada más estamos contemplando los, ahorita, qué bueno que lo mencionamos. En el tema anterior de gastos también va incluido los gastos de renta del lugar. Porque si tú tienes, si tú tienes un, una oficina donde recibes a las personas, pues obviamente existen gastos propios del negocio. ¿Qué significa? Renta, otra cosa que también se me olvidaba, el pago de asistentes, el gasto de la luz, agua. Obviamente tienes que subir tus fotografías por internet. Pues hay que pagar internet. Esos son gastos. ¿Y cómo puedes meterlos en una sola sesión? O sea, no vas a cobrarle a la persona. Si tú pagas, por ejemplo, 500 pesos al mes de internet y lo estás usando el internet única y exclusivamente para tu trabajo, no le vas a cobrar a un cliente los 500 pesos. Vas a decir, sabes que tengo 20 sesiones al mes o tengo 10 sesiones al mes, pues hay que dividirlo. Esos 500 pesos entre las 10 sesiones que tienes en promedio por mes para que tú le agregues esos gastos que son propios de la fotografía. Porque tienes que, a fuerza, si tienes que publicar tu trabajo, estás gastando en servicios como internet, teléfono, celular. O sea, pareciera que no, pero son gastos propios de tu trabajo. Que muchas veces no los contemplamos, pero hay que contemplarlo. Entonces, hay que tener mucho ojo de cuánto es lo que nosotros gastamos. No solamente, muchas veces uno piensa que el hecho de ir a una sesión vas a gastar nomás de gasolina. No, hay muchos gastos implícitos. Como les dije, pago asistentes, viáticos, gasolina, renta, luz, pago de servicios como internet, teléfono. Si estás pagando tu plan de teléfono celular, que muchas veces el plan lo haces, lo pagas con la intención de estar comunicado con tus clientes, pues también es un gasto. Entonces, hay que meterlo ahí. No hay que olvidarnos de ese asunto. Volviendo al segundo tema, dijimos la inversión. Aquí sucede algo muy curioso. Les platico por qué. Hay ocasiones que llega el cliente y me dice, Jorge, nos cubriste una boda hace tres años y nos gustaría el mismo paquete. De hecho, ya lo mencioné en el video. Hace poquito lo mencioné en el video. Y dice, y me gustaría el mismo paquete, el mismo precio. Entonces, tu inversión, día con día, pues está creciendo. Si tú lo que quieres es mantenerte en el oficio, mantenerte en el mercado, mantenerte en el gusto de las personas, tienes que estar invirtiendo. Invirtiendo en equipo, tu equipo va mejorando. Lo que para mí, por ejemplo, cuando empezaba una cámara, a lo mejor de cierta cantidad, se me hacía un sueño, se me hacía algo imposible. Ahorita son herramientas con las que yo trabajo. Entonces, el precio que a mí me costó mi primer cámara a las cámaras que utilizo actualmente, pues nada que ver. O sea, nada que ver, mi inversión se ha multiplicado y obviamente lo que tú cobres, pues se tiene que multiplicar. La inversión no solamente es en equipo fotográfico. Si tú te dedicas a la fotografía, no solamente es equipo fotográfico. También, lo que la gente no se da cuenta, es que tú tienes que tener un vehículo en condiciones óptimas para poder trabajar. Si tú quieres, por ejemplo, miren, si yo quiero expandir mi negocio y trabajar en otras ciudades o trabajar en mi misma ciudad, pues necesito un vehículo. O sea, eso es de a fuerzas. Ya no es un vehículo personal, se convierte en un instrumento para tu trabajo. El que tú tengas una oficina, el que compres un terreno, construyas una oficina, también es parte de la inversión. ¿Por qué? Porque la estás haciendo con tal de que el cliente venga, pueda ver tu trabajo, pueda recibirlo, pueda platicar contigo. Pero son inversiones que tienes que ver cuánto es lo que tienes tú, valga la redundancia, invertido. Pero, no solamente es equipo fotográfico. También, sucede esto. Dicen, ah, pues es que la trae de la pura cámara. No, a muchas ocasiones en la cámara, pues tienes que traer baterías extras, tienes que traer otra cámara extra, tienes que traer lentes, tienes que traer flashes, tienes que traer equipo de iluminación, tienes que traer tripies, tienes que traer monopies, estabilizadores. Son muchos accesorios. O sea, son muchos. O sea, no solamente es cargar con una cámara. Yo, por ejemplo, lleno mi troca de equipo. Para lograr una foto espectacular, bien iluminada, llevo mucho equipo a una sesión. Entonces, ¿qué pasa? No es el mismo equipo que yo tenía hace tres años. Mi equipo ha cambiado completamente y sigue cambiando. Y siempre ha sido mi filosofía estar creciendo, estar invirtiendo para, al final de cuentas, mejorar la calidad de tu trabajo. Pero cuando tú mejoras la calidad de tu trabajo, obviamente, pues tienes que invertir y esa inversión te cuesta dinero. Y ¿de dónde la obtienes? Pues obviamente de lo que tú estés cobrando. Entonces, hay que tenerlo bien en cuenta. ¿Cuánto tengo invertido en equipo? Y no solamente, les recuerdo, no solamente es la cámara, también cuenta, por ejemplo, la computadora. ¿Por qué? Porque para poder manipular las imágenes en digital, pues necesitas una computadora. Necesito un escritorio. Todo eso es inversión. No solamente el equipo fotográfico. Muchas personas piensan y dicen, Ah, pues sí, nomás va a llevar una cámara. Ah, canijo. O sea, en la cámara se edita las fotos, en la cámara se procesa, en la cámara se envía las fotos. No. Tienes que tener una computadora. Y si vas a manejar imágenes de alta calidad, pues tienes que tener una computadora con altas prestaciones. Y una computadora con altas prestaciones, pues no es nada económica. Por ejemplo, miren, mi cámara tiene la capacidad de grabar en 4K. Llega un cliente y me dice, Oye, Jorge, nos gustaría que el trabajo estuviera grabado en 4K. Y suena muy sencillo porque mi cámara puede grabar en 4K. Me puse a pensar y dije, bueno, sí es cierto. Puedo grabar en 4K. Pero, ¿qué pasó? Me di cuenta de esto. Me di cuenta que necesito, para poder manipular las imágenes en 4K, necesito otra computadora nueva. Necesito otra pantalla nueva. Necesito memorias nuevas de mayor capacidad. Entonces, para yo poder trabajar en 4K, tendría que duplicar mi inversión. Y al final de cuentas, si tú quieres grabar en 4K, no es tan fácil como decir, ah, me compro una cámara 4K. No, o sea, vas a tener que cambiar prácticamente todo tu equipo. O sea, la computadora que tú tenías, vas a tener que comprar otra nueva. ¿Por qué? Porque la computadora que tienes probablemente no te procese bien el 4K. Vas a tener que invertir. Entonces, ¿qué sucede? Pues que tu inversión, al final de cuentas, tiene que crecer. Si tú, por ejemplo, quieres abarcar otro mercado, vamos a suponer. ¿Sabes qué? Me gustaría trabajar en otras ciudades. Necesitas un vehículo que te dé la oportunidad de poder viajar. Si no lo tienes, forzosamente vas a tener que comprar un vehículo que también resulta ser una inversión. Entonces, hay que determinar también cuánto, cuánto, de cuánto estamos hablando en cuestión de inversión. Recuerden que todo cuenta, no nada más la cámara. O sea, todo el equipo, todo lo que tú utilizas con el fin de entregar tu trabajo. Por ejemplo, miren otra cosa. Yo antes entregaba mi trabajo en una USB, ¿verdad? Se lo entregaba hacia el cliente. Entonces, me di cuenta de algo. Entraía una memoria así. Como que no, ¿verdad? Entonces, ¿qué dije? Bueno, voy a buscar la manera de buscar, por ejemplo, alguien que me hiciera un estuches de madera. Que tuvieran imanes. Ahorita se los muestro la caja que yo entrego. Es una caja de madera. Tiene unos imanes. Y aquí vienen las memorias, ¿verdad? Y hay un tipo de memoria. Todo esto, nadie me lo regala. O sea, no llega alguien y me dice, Jorge, aquí están los estuches de madera. No, esto cuesta. Mandarlo a hacer, cuesta dinero. O sea, entregar calidad, cuesta. Si yo quiero comprar esa memoria exactamente de esa medida, también cuesta. O sea, todo puede ir incluido en lo que son gastos o inversión. La inversión, pues es lo que tú tienes en equipo, en vehículos, en computadoras, en oficinas. Y los gastos son los que se reflejan en ese momento, ¿verdad? Que son efímeros, o sea, como la gasolina, los viáticos. Hay que saber también diferenciar entre gastos e inversión. Entonces, cuando ya tengas tú bien contemplado cuál es tu inversión y cuáles son tus gastos, va a ser mucho más sencillo determinar tus costos. ¿Qué sucede? Cuando yo empecé a trabajar, mi cámara costaba X cantidad. Lo único que yo tenía en ese tiempo era mi cámara. O sea, no tenía otra cosa más que mi propia cámara. Entonces, mi inversión era muy mínima. Ahora es diferente. O sea, tengo demasiadas cosas y las cosas cambian. Y obviamente los precios cambian. Entonces, es imposible que tú cobres lo que cobrabas hace tres años. Si tú siguieras con el mismo equipo y no has invertido, pues obviamente no puedes mejorar tus precios. ¿Por qué? Porque forzosamente tienes que ir acorde a tu inversión también. Yo no cobraba lo que cobro hoy, hace tres años, porque no tenía el equipo adecuado. Entonces, hay que tenerlo muy bien en cuenta ese asunto. Ok. Otra manera de determinar también los gastos es saber, y aquí también es bien importante, ¿cuánto quieres ganar tú? O sea, libres de cada sesión. ¿Cuánto dices? ¿Sabes qué? Ese dinero es el que yo quiero ganar por cada sesión. Libres. Ya libre de gastos, libre de inversión. Ahorita vamos a... Lo estoy escribiendo para ahorita tenerlo todo encapsulado en un solo parámetro, en un solo sentido, y a partir de ahí, determinar cuánto es lo que yo quiero ganar. Voy a poner la palabra aquí, ganar. Y también eso es importante, porque esto es como tu sueldo. O sea, dices tú, la inversión es una cosa, tus gastos son otra cosa, y aquí viene lo importante, ¿cuánto quieres ganar tú? Porque muchas veces no lo hacemos, o sea, lo que cobramos prácticamente son los gastos. Y al final de cuentas, cuando tu cámara se estropee, o que necesitas otra nueva cámara, no vas a tener dinero para comprar otra. ¿Por qué? Porque siempre cobraste los gastos, y siempre cobraste la inversión. O sea, no recuperaste esa inversión. Se supone que tú estás comprando equipo, y constantemente tienes que mejorar ese equipo, y obviamente el equipo se va deteriorando, y vas a tener que comprar equipo nuevo. Y si tú estás cobrando solamente los gastos, pues al final de cuentas, cuando se te debate la cámara, pues no vas a tener manera de comprar otra. Por eso es importante saber cuánto es lo que tú quieres ganar. A partir de aquí, va a determinar cuánto quieres dejar para nuevas inversiones, si quieres seguir renovando tu equipo, y para, de alguna manera, pues los gastos de día a día, que ya los gastos de cada persona son diferentes. Estamos hablando de cuánto es lo que tú quieres recibir de sueldo, para poder mantener a tu familia, poder mantenerte. Y si quieres mantenerte dignamente, o quieres vivir prácticamente en la línea de, hijo, ahora no tengo para renta, ahora no tengo para darle comer a mis hijos, va a depender de ti cuánto quieres ganar. Eso también hay que contemplarlo, ponerlo muy bien, pensarlo y agregarlo a esta fórmula. Otra cosa también muy importante, que también, para que no se me escape, es el mercado. ¿Qué significa aquí el mercado? Aquí lo estamos viendo. Hay que analizar también dónde estamos parados y dónde es nuestro trabajo. Muchas ocasiones, por ejemplo, a mí me sucede muy a menudo, me contratan personas del extranjero, personas de Estados Unidos. Las condiciones en las que viven allá, y las condiciones en las que vivimos acá en México, son muy diferentes. Casi siempre, las personas que a mí me dicen, estás cobrando muy barato, son personas que vienen de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque allá, el mercado es diferente. Hay que tenerlo muy, muy en cuenta. No es lo mismo trabajar, por ejemplo, yo donde yo radico, donde yo vivo, es una ciudad pequeña. Es muy diferente a, por ejemplo, trabajar en una ciudad grande. Entonces, el mercado, los ingresos de lo que es tu zona donde tú trabajas habitualmente, es muy diferente a otras ciudades. Cada contexto es diferente. Hay que tenerlo muy, muy bien en cuenta. Y luego también determinar cuál es tu mercado, o sea, cuáles son las personas a las que tú quieres llegar. Les voy a poner un ejemplo así muy sencillo. Los que son aquí en México deben de saber y los que son de otra parte, de otra parte de México, se lo voy a explicar un poquito ahí, este, para que me entiendan. Aquí en México hay dos bancos. Bueno, perdón, existen muchos bancos, pero existen dos bancos muy, muy sonados, que son el BBVA y Banco Azteca. Aunque los dos son bancos, tienen diferentes mercados. Por ejemplo, mira, el primero, el BBVA, la mayoría de sus clientes son empresarios, son negociantes de clase media alta a clase alta. Contrario al mercado que maneja Banco Azteca, por lo general, son, es otro tipo de mercado, son personas, la mayoría de sus clientes son obreros o de clase, la clase trabajadora. Entonces, ¿qué sucede? Tú, como fotógrafo, vas a determinar para qué tipo de mercado quieres trabajar. Y eso, eso es válido, o sea, no significa que sea malo trabajar para uno o para otro sector, no. aquí va a depender de ti. ¿Qué significa? Un fotógrafo que no, que no le interesa, digamos, crecer, que no le interesa crecer en inversión, que él está a gusto, porque cada fotógrafo es diferente, pues, él no le va a interesar, digamos, buscar otros, otros mercados. Él, simplemente, con su cámara, tomar fotos, venderlas, y es muy sencillo, o sea, no se va a complicar la vida. Su mercado, prácticamente, va a ser el mismo todo el tiempo. Pero existe otro tipo de fotógrafos, ¿verdad?, que quieren salir, quieren buscar otros mercados, quieren probar oportunidades en otros sectores, pues, obviamente, su mercado va a ir cambiando. Entonces, hay que saber dónde nos movemos. Y también es importante saber, más o menos, tener una idea de cuánto cobran los demás, pero no significa que con eso vayas a determinar lo que tú cobres, sino que tienes una idea de dónde estás parado y cuáles son tus clientes. Y ahí radica prácticamente lo importante de saber dónde estás parado, qué tipo de clientes tienes, y a partir de ahí, pues, determinar cuáles son tus costos. Entonces, tenemos también otro tema, es un quinto punto y luego ya los englobamos todos. El quinto tema significa no encuentro la palabra exacta, yo me la estoy inventando, pero es qué tan cotizado estás. Eso también es muy importante, lo voy a explicar por qué razón. Ya les dijimos, ¿verdad? al principio del video al principio del video que la fotografía es un arte. Entonces, cuando es un arte, tú puedes ir escalonando, escalonando, subiendo, subiendo peldaños, tu mercado conforme vayas creciendo va a ir cambiando, no va a ser el mismo todo el tiempo, hay que tenerlo bien en cuenta. ¿Y qué significa esto cotizado? Por ejemplo, miren, yo he conocido músicos aquí en México, bueno, no he tenido la oportunidad de conocerlos, sino más bien de investigar un poquito sobre el asunto y de repente te das cuentas que cobran cantidades que parecen, ¿cómo les explico? o sea, cantidades súper altas para presentarse en X lugar. Entonces, se pone uno a pensar, bueno, y la gente lo está pagando, todos aquellos que les gusta la música de X artista van y pagan ese boleto para ir a verlo, pero ¿por qué razón van y pagan una cantidad tan alta para ir a verlo? Es porque el músico en ese momento está cotizado, ¿qué significa? Que el mundo se lo está peleando, entonces, ¿qué pasa igual en la fotografía? Si tú entregas tu corazón en cada trabajo, buscas hacer fotos hermosas, fotos sobresalientes y esto va para cualquier oficio, si tú buscas hacerlo mejor cada vez, la gente te va a buscar, la gente misma te va a recomendar, también no se trata de ser un fotógrafo que tome fotos bonitas, hay muchas, hay que entender que hay que ser un fotógrafo integral, ¿qué significa? Ser puntual, ser responsable, ser respetuoso, tener ética profesional, todos esos valores, meterlos a tu trabajo y si tu trabajo es bonito, si tu trabajo la gente lo busca y aparte le agregas todas esas cualidades de tu persona de ser una persona responsable obviamente la gente te va a buscar, se va a pelear por tu trabajo, si nadie se pelea por tu trabajo pues algo estás haciendo mal, a mí me pasó, me pasa eso, mira, cuando yo empecé a mí nadie me quería contratar, yo les rogaba a mis clientes, les decía no mira este es mi trabajo, velo bien, no, no me interesa, luego voy a buscar otra persona, me sentía mal pero día con día yo intenté ir mejorando mi trabajo y gracias a Dios llega un punto donde ya esas personas a ti te buscan, o sea, tú te puedes dar el lujo de decir ah ok, voy a trabajar aquí, voy a descansar tal día, te da libertad de escoger, ¿por qué? porque las personas se están adaptando a ti y a tu trabajo y no al contrario, que tú tengas que adaptarte a las personas o que tengas que rogarles para poder trabajar, no, al contrario, si tu trabajo está bien hecho y estás digamos cotizado, te puedes dar el lujo de subir tus precios y de poder ganar mucho mejor, ¿por qué? porque la gente se está peleando por ti, pero si en cambio tu trabajo empieza a se empieza a desvanecer, ya no trabajas con las mismas energías, entregas tu trabajo, no lo entregas a tiempo, no cumples con los tiempos de entrega, la gente batalla para localizarte, dices una cosa y haces otra, todos esos detalles pues van a mermar tu trabajo, va a llegar el punto en el que tú no tengas trabajo, nadie te va a buscar, aún así tu trabajo sea bonito, pero si tú no tienes esas cualidades, pues obviamente ya no vas a estar cotizado, ya no vas a ser aquel fotógrafo al que todos buscaban y no vas a poderte dar digamos el lujo de incrementar tus precios, ¿por qué? porque ya no tienes ese valor como marca y sucede mucho también, de hecho miren, para todos aquellos que conocen un poquito sobre bienes raíces, por ejemplo hay lugares con mucha plusvalía, ¿qué significa? lugares donde está súper hermoso, donde no hay delincuencia, donde es un lugar súper seguro, pues obviamente tiene un valor a un lugar donde hay inseguridad, donde hay asaltos, pues obviamente el valor de ese lugar se va perdiendo, entonces por eso también hay que tenerlo en cuenta qué tan cotizado estás, no es lo mismo cuando yo empecé a digamos ahorita en este momento, todo eso cuando tú ya lo conjugas, todo eso que te estoy comentando va a darte una idea de cuánto es lo que tienes que cobrar, puedes decir ¿sabes qué? estos son mis gastos, voy a meter un porcentaje de mi inversión, no significa que metas toda la inversión porque si tú tienes invertido mucho dinero y lo quieres meter en una sesión, no, o sea, lo vas a digamos a sacar un porcentaje, es decir, a cada sesión le va a agregar un 5%, un 10% de mi inversión, cuánto quiero ganar, cuál es el mercado para adaptarme también al mercado y pues qué tan cotizado, qué tanto la gente busca tu trabajo y a partir de ahí pues ya determinas un precio. si tienen alguna duda yo sé que es un a lo mejor algunos se quedan como al principio del video quieren saber la cantidad acuérdense no vamos a hablar de cantidades simplemente son factores que tienes que determinar para tú mismo pero si tienes alguna duda con toda confianza escríbelo en los comentarios y ahí te ayudo un poquito sobre el tema es un tema muy complejo muy delicado pero espero que les haya abierto un poquito más la mente para al final de cuentas y como lo dije anteriormente en el video se sientan satisfechos con lo que están recibiendo por su servicio. Bueno esto es todo mi parte los invito a que se suscriban a mi cuenta de Instagram arroba jorgesainz foto y video hace poquito empezamos con Instagram le empezamos a meter duro a Instagram y gracias a Dios las personas han respondido ve mi trabajo ahí en Instagram también dale like a mi página de Facebook y también te puedes suscribir a mi canal de YouTube hasta luego gracias gracias